Él lo profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se iba a derramar Y se derramó, se derramó Se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y mientras yo le alababa Recibí sanidad Mientras yo le adoraba, recibí sanidad Sanidad, poder de Dios Sanidad, poder de Dios Sanidad y poder de Dios Sanidad y poder de Dios Ay Señor que me vas a dar Porque hoy te vine a adorar Ay Señor que me vas a dar Porque hoy te vine a adorar Dame la unción, dame la visión 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 Y siéntelo como llaman Y siéntelo como fuego Y siéntelo como llaman Y siéntelo como fuego Y como llaman y como fuego 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 Y se derramó Se derramó Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Solo vale la libertad Y ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Siente el fuego del Espíritu Santo De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego Fuego me te costé De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza Y mientras yo le adoraba recibí sanidad Mientras yo le adoraba, recibí sanidad, santidad al poder de Dios Alábale con la mano, con los pies y con la boca Espíritu Santo y entramé Espíritu Santo y entramé El poder pentecosté Y solo dale la libertad Solo dale la libertad Yo vine a buscar Si yo vine a buscar Fuego, fuego del altar Fuego, fuego del altar Espíritu Santo y entramé Comienza a soplar ahora Espíritu Santo y entramé Comienza a soplar ahora Y sopla Jehová Sopla Jehová Sopla Jehová Como me llamo Como me llamo Como me llamo Cómo llamo Cómo llamo ¿Jero? ¿Ay Signor que me vas a dar? Porque hoy te venirme a adorar Ay Señor, ¿qué me vas a dar? Porque hoy te venía a adorar Dame la unción, dame la visión, dame la unción Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y en victoria En victoria está su pueblo En victoria, en victoria En victoria está su pueblo Y solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Hoy lo profetizó Y Cristo lo confirmó Hoy lo profetizó Y Cristo lo confirmó Que el poder se iba a derramar 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 Y se derramó Se derramó Se derramó Se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios Se derramó Se derramó Se derramó el poder de Dios Se derramó Se derramó Se derramó el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Sí, sí, 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 el poder de Dios ¡Aleluya! Bendito Dios Ahí está el poder de Dios, aleluya Poderoso Dios, solo dale la libertad mi hermano, solo dale la libertad, mi hermana, bendito Dios, aleluya, él va a llenarte, bendito Dios, él va a tocarte, él va a sanarte, bendito Dios, aleluya, sí, sí, el poder de Dios, 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 alábale con la mano, con los pies y con la boca, alábale con la mano, con los pies y con la boca, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá, y siente el fuego, el Espíritu Santo, 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 y fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová, está cayendo ya, fuego de Jehová, fuego de Jehová, está cayendo ya, yo siento el fuego, el Espíritu Santo, siente el fuego, el Espíritu Santo, siente el fuego, el Espíritu Santo, siente el fuego, el Espíritu Santo, y solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, pero aquí está Jesús, y Él te quiere bendecir, y solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo, te está tocando a mi hermana, te está tocando a mi hermano, te está tocando a mi hermana, te está tocando a mi hermano, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con poder, toca Nazareno, tócame, tócame con poder, De día, columna de nubes, de noche, columna de fuego Fuego me te costé Fuego me te costé De las cabezas a los pies Aquí hay fuego me te costé Aquí hay fuego me te costé De las cabezas a los pies De las cabezas a los pies De las cabezas a los pies Y a su nombre 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 Y a su pueblo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Hay victoria! ¡Bendito Dios! Aunque al diablo no le guste hermanos Seguimos en victoria ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Te adoramos! ¡Bendito Padre Celestial! ¡Hay poder! ¡Bendito Dios en el cielo!